regreso cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches señores pues ha habido una situación no sé si a alguno de ustedes le ha pasado quizá han recibido unos mensajes de amigos familiares a mitad de preguntándole ¿saben quién tiene boleta para el consulto de Bad Boni? En los últimos días estoy viendo como esa fiebre pues en redes sociales se ha armado un lío porque en una de las boletas como ustedes saben es digital y esas boletas son caras cuestan más de 20 mil la están vendiendo más de 20 mil pesos pero te háblame al paso ¿cómo que las boletas son digitales? las boletas de concierto de Bad Boni las boletas del concierto de Bad Boni te dan un código de verificación te lo mandan a tu correo o sea tú lo compras por ejemplo cuando tú vas al concierto eso es lo que escanea para dejar de entrar o sea que no está nada en manos de papel de nada es una boleta digital digital entonces ¿qué sucede? pues se han dado algunos casos donde la gente están siendo engañadas porque todo el mundo parece que nunca han ido a un concierto o parece que Bad Boni está el último concierto ese es Legendary el último concierto de Bad Boni parece porque va a venir mucho más aquí entonces la gente está loca o el está loca y sin idea buscando quien vende boletas pues se viene al caso que un influencer parece que alguien le refirió una persona pues ella lo publicó ah mira fulano de tal está vendiendo pues como es un influencer tiene muchos seguidores pues esa persona te lo he repito lento sí pero oye el qué pero oye escucha el qué espérate el qué si la boleta es digital ¿cómo es que por ejemplo por eso fue que me confundí tú me dices a mí tú tienes boleta de Bad Boni y si yo la tengo física oye si yo la tengo física yo te digo sí toma yo te la vendo y dámela y si la tengo digital la tengo en mi correo y te la mando por correo pero ahí voy o sea la compro todas en digital exacto mi amor con código y te la venden cuando se abre un concierto de esa magnitud hay mucha gente llamada Mercado Negro que te pide 20 digital y yo recibo en mi correo 20 digital y la puedes vender más para adelante porque no tiene que ver con el correo ningún boleta yo lo que estoy pensando es en el correo no tiene que ver correo tiene que ver que usted tiene su código de barra ya que va a entrar al concierto entonces ¿qué sucede? pues la influencia refiere a personas a un muchacho que parece que está vendiendo pues pues la gente se montó en la vuelta adivinen Fua 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 su dinero ellos recibieron la boleta pero no funciona pero ya estaba obvio porque hasta yo en Photoshop pero ve por qué entonces mi pregunta mi pregunta no parecía estúpida pero fue real mira o sea como yo le compro a una gente una vaina digital o sea hay mucha gente que lo hace y funciona es algo normal no digo que no funcione lo que estoy diciendo es la mente del comprador es muy arriesgado tú comprarle a otra persona un barcode ahí es donde voy al punto donde el desespere y las ganas de pertenecer hacen que la gente pierda dinero y sean robados por otros más inteligentes todavía el soledadero hay gente en las redes sociales pidiendo quien tiene boleta papá Bonnie lo van a engañar a todito entonces lamentablemente ese influencer colocó la información en Twitter refiriendo a la persona pues ella dice es Leydin Bernabéz Bernabéz dice aquí le hago un llamado a las autoridades pertinentes Policía Nacional Ministerio Interior de Policía Chubasques por favor difundir dice aquí comunicado a todas las personas que llegaron a comprar boletas a Carlos Álvarez por favor diríjanse a la fiscalía más cercana o al Palacio de la Policía Nacional le hagan su denuncia por robo o fraude asegúrense de imprimir la conversación la taquilla que recibieron y el comprobante de pago yo ayer hice mi denuncia es importante que todo el que haya sido estafado por este señor también caiga a lo que ella publicó unas imágenes de las personas responsables el tal Carlos que dice aquí que su nombre es Carlos Manuel Álvarez González de Nacionalidad Uruguaya también puso otras personas más un tal wow Rayson Ramón Román González de Nacionalidad Venezolana Anel del Carmen Venezolana y otro caballero también venezolano llamado Ornel José Morales Muro todos tienen flow poppy pero quiero preguntar quiero preguntar una cosa ella ella publicó la denuncia pero no publicó el referimiento o sea que le compraran a él o si también pero como fue que ella se tomó su tiempo claro de dar referencias o te voy a decir como tú engañas de una persona espérate que Joan no pero mira como tú engañas te voy a dar el truco yo tengo una boleta tú eres amiga de Lili te vendo la boleta real a ti ¿verdad? ajá tú vas a decir espérate fulano tiene boleta Lili yo la tengo la mía es real claro la tuya es real porque para venderte la idea tú tienes que tener una que sea real ah sí Lili fulano tiene boleta y tú ponen Instagram como te están tirando tírenle a fulano que como todo el mundo está buscando tírenle que él tiene tú no caíste es como la pirámide tú no caíste porque tú fuiste la primera pero los otros incautos sí cayeron y ahí es donde se da la situación por eso es que es muy fácil engañar a gente en momentos desesperados porque todos quieren ir al fucking concerto ah pero mira que Lady Nieve es ya ya es llegarte ajá ah ok ya pues ya tú sabes los popis se conocen los popis se conocen bueno pues básicamente ella publicó esa información ella es la de la muchacha la del podcast la que tenía amor con el carajo que hacían tri de todo no sé no sé que tú bueno está bien que ella compró la boleta y le fue bastante bien pero tú tomar tu tiempo de referir a una gente que tú no conoces de referir a una persona que tú no conoces tú entiendes porque no a cualquiera porque ahora tú sabes lo que sucede uno no puede tener eso tú sabes lo que sucede y ahora la asocian exactamente porque por ejemplo me pone me gusta un tweet que pone que puso bueno que puso el abogado a Donnie Juan Arturo Recio en Twitter pone lo siguiente en Twitter me da risa dice ayer se burlaban de los que entregaban el dinero a mantequilla y hacían 300 chistes sobre el tema hoy lloran porque una gente les quitó el dinero con la esperanza de venderles una boleta al concierto de este finde la única diferencia es el sitio donde viven fue una puya después de estar creciendo a los pobres que mantequilla que fulano buenísima puya buenísima buenísima puya yo te voy a decir una cosa yo sé que parecía estúpida mi pregunta ahorita pero ahora tiene todo el sentido yo una persona de tres con tres de dos juicios ¿verdad? voy a la fuente ¿dónde? ¿quién es que está vendiendo esas tequillas digitales? voy a la fuente yo no sé si como la fuente o sea yo voy a comprar la fuente la original yo entiendo lo que tú dices yo los entiendo lo que pasa es que es un riesgo mayor con la parte digital por lo que ustedes dicen es más fácil falsificar un barcode que falsificar una taquilla y la taquilla se falsifica pero de nuevo estamos perdiendo el punto todos conocemos al mercado negro muchas personas han comprado boletas del mercado negro muchas personas han comprado boletas y hay que aceptarlo de terceros ah que la amiga mía no va está vendiendo boletas eso sí es válido pero siguen siendo digital la boleta ¿entiendes? sí pero una amiga pero está bien hay gente que ha desconocido le compra boletas igual Lili no tiene que ver eso lo que tiene que ver es que esperaron al final porque la boleta se está vendiendo desde hace tiempo se agotaron todas rápidamente ¿me entiendes? creo que es una segunda función ¿no? son dos días son dos días se agotaron todas porque recuerda que hay un mercado negro y hay un grupo de personas que tiene dinero y la compra para comprarte la una de cien en diez mil y después vendetela en veinte tú la vas a comprar porque tú quieres ver a Bad Bunny para que te escupa y whatever lo que te digo es lo siguiente ya el concierto es este fin de semana el drama se está haciendo una semana antes porque ya tú no tenías el dinero en ese tiempo pero en esta semana te entro en los cuartos o tu pana va para allá y tú quieres ir y quieres hacer sacrificio se dejaron engañar por querer pertenecer eso es como el malvete tuve un concierto junte a su cuarto y cómpralo en el momento en la boletería como tú dices porque tú tirale un tercero que te engañó que supuestamente te voy a decir algo tú vas a ir a la policía y vas a decir mira yo le transferí para que me diera una boleta es un tercero va a pasar mucha lucha para que te devuelvan esos cuartos ya lo sabe o para que lo persigan fue un negocio por fuera ya te engañaron entonces lo peor del caso es que esa persona que refirió al susodicho está haciendo atacada ya y ella forma parte aunque ella también le engañaron discúlpame y está bueno porque usted tiene que tener un cc razonar está bien que a ti te fue bien mi vida pero tú llegar al punto tú llegar al punto de referir a una persona en redes sociales o sea ni con los tuyos o sea en redes sociales mira si necesitan boleta para que todo el mundo compre tú entiendes o sea no es que tú no puedes y menos si tú no estás segura o sea ¿cómo tú refieres a algo que tú no estás seguro? no puedo vas tú para el concierto de Bad Bunny y lo compraste en el mercado negro nosotros no vamos porque yo estoy yo hasta cuando a mí me dicen dime de un médico bueno hasta yo tengo miedo de eso no y tú tienes que también revisar vieja o sea lo que digo tú tienes que averiguar no son tres pesos no es una compra vuelvo a lo mismo no es una compra ordinaria ¿por qué? porque todavía la taquilla tú recibes la taquilla ¿verdad? y la taquilla hay cosas detalles que se están asegurando que ya tú sabes identificar cuando es falsa o no pero algo digital ¿cómo tú lo confirmas? a lo buenas dímelo buena buena bien cubiado que está esa gente ahí ¿tú crees? ¿bien qué? cubiado bien cubiado cuando a ti te cubian eso es ya engañado a un paquita mío del trabajo le pasó lo siguiente él se iba de viaje le pasó un contacto por un grupo mandaron un contacto con esta gente que trabaja en una agencia y tiene pasaje de aéreo que se o cuándo el tipo se pone en contacto el compañero de trabajo mío él no me dice nada yo le digo al momento que tú vayas a viajar avísame que tengo una hermana que trabaja en una agencia de viajes en Estados Unidos y ella por ejemplo tenemos ese chance con ella que nos ayuda claro él se comió el mensaje como que le entró por un oído y le salió por el otro y le tiró al tipo el tipo con la agencia de viajes que se o cuándo vainita en Santiago bárbaro el pana depositó ochocientos dólares mordillo yo le dije feo gracias te voy a decir algo yo te hice el cuento de aquella vez cuando yo empecé mi relación con mi pareja que en esos tiempos yo tenía ella me había alquilado una villa que se yo cuándo por un tacana por booking.com oye por donde y era más de ochenta mil pesos cuando llegan a la villa pero una de retrago esto aquí no te retrago un engaño del que parece que alguien había puesto la propiedad pero realmente no era dueño de la propiedad no sé si tú me entiendes entonces cuando llegaron eso es como un ghost tuvieron que pagar de nuevo ya que estaban ahí para poder hospedarse en una de las villas que ya estaban llenas de por sí entonces ¿qué sucede? los engaños digitales existen siempre van a existir lo que pasa es que tú tienes que determinar realmente yo me voy a arriesgar con un pana que tiene una cuenta de instagram y tiene una agencia de tour operador ¿qué tanto tiempo lleva ese pana haciendo eso? hizo dos o tres tours a Colombia y por eso él es confiable porque fue una amiga mía con él una vez y ese es su primer vez a Colombia y salió bien debería yo confiar en él o sea todas esas cosas digitales que se dan muy fáciles que lo vemos desde cuando estamos en bachillerato los tigres que armaban tour en guagua de que pasaón y vainas así en estos tiempos ya eso señor ustedes no pueden estar transfiriéndole dinero a la gente sí porque sí no es como está esta chelcha señores es fácil engañar a la gente a todo el mundo lo están engañando entonces con eso de las taquillas digitales mi única porque yo me enteré de las taquillas digitales al último concierto que fui de cómo era el proceso y demás y demás y demás y lo primero que yo pensé desde que yo veía eso yo dije yo me imagino la gente que ha vendido la misma taquilla a varias personas diferentes y se enteran cuando llegan al concierto y ellos se salvaron que se enteraron antes ellos se enteraron antes es una pregunta es una pregunta buena de cómo ellos se enteraron porque no sé si como medida de seguridad hay un site donde tú verificas si tu taquilla es válida o no tal vez una contramedida o alguien conocido que sabe el módulo de la boleta tal vez hay muchísimas formas de saber eso pero no sabemos cuál exactamente ella usó de toda manera lo que yo pensé cuando ellos me mandaron mi taquilla yo la compré me la mandaron a mi correo y yo me quedé como que wow yo me imagino la cantidad de gente que está vendiendo la misma taquilla a diferentes gente exactamente y esa gente se van a entrar probablemente en el concierto en el concierto ya lo saben ya lo saben pero tú sabes quienes tienen que tener atención con eso las organizadoras del evento que a mí me ha extrañado para garantizar que no se le arme eso verificar cómo ellos van a garantizar eso me imagino que con una página de verificar puede ser pueden crear un landing mira es una buena idea es una buena idea y no siquiera tiene que ser porque me imagino que le dan hay una numeración que te dan un landing page nada más para verificación que tú busques eso sería la opción antes del concierto si eso se está dando y más lo que dice Eric que tú puedes utilizar un mismo barcode para 20 gente que no se conoce yo no hiciera nada porque a menos que tú Joan yo no hiciera nada 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 yo no soy boletería yo no hago ninguna maldita página usted quiere boleta cómprela a través de mí se la compre tú un tercero esa es tu maldita responsabilidad pero el problema es que si boletería no tiene Joan si boletería ya no tiene es tu responsabilidad Joan lamentablemente el comentario que acaba de hacer está un poquito cerrado no es cerrado Eric si la oficial es huepa tique y tú no se lo compraste huepa tique huepa tique no tiene que ser responsabilidad que tú se lo compraste un tercero un tercero no pero no es huepa estamos hablando de los organizadores del evento para que no le hagan un show Joan tú te estás cerrando el mercado más grande de venta de boletas si tú haces estupidez ¿cuál es el mercado más grande? el mercado negro porque el mercado negro lamentablemente es que la boletería no le importa pero le importa que se vendan cuando el mercado negro te compra de un millón de boletas cuando te compran 50 mil boletas te estamos hablando de un house entonces tú no le vas a hacer a la puerta al mercado negro nunca en la vida porque el mercado negro te la compra de una vez si el mercado negro me compró la boleta ya yo tengo mi cuarto exactamente si el mercado negro que compró la boleta la vende de forma clara la gente ya está acostumbrada la gente que compró real va a ir a su concierto normal y si el mercado negro ahora no estamos hablando de mercado negro tú hablas de mercado negro como que son gente en específica si son organizaciones son organizaciones no gente culta son organizaciones de verdad porque el mercado negro va a cuidar sus intereses de que la siguiente forma mira boletería yo te la quiero comprar a ti pero que pasa ofréceme algo para que yo le pueda decir a mi cliente tú la puedes verificar la boleta y tú vas a ver que es válida debes de entender que el mercado negro independientemente de que una boletería sepa que tú compras 20 porque tú tienes el dinero para a ellos no le interesa luego de eso te está trancando yo no me estoy trancando pero analízalo si ya yo tengo mi cuarto de mi boletería tú lo quieres revender más caro te entiendo yo te la vendo cuesta 2 mil te la vendo a 2 mil tú la quieres vender 4 mil bien ese es tu negocio ese es el mercado negro pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente tú tienes que aprender a verificar quién te vende la fucking boleta porque así como no existe mercado negro tú no sabes si yo yo no soy mercado negro yo no compro boleta yo no voy a conseguir te va a poner pero me llega una copia digital de que alguien ah déjame tirar una foto mándame el correo yo no voy para allá pero para verlo y yo le hago foto copia en photoshop y yo me pongo en las redes sociales y yo tengo boleta depende de ti confía en un tercero porque de nuevo tú no tienes una licencia que dice eric 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 espinal miembro de la asociación de mercado negro de la república dominicana yo lo que te voy a decir ahora te apuesta que si tú la compras en huepa tique te devuelve tu cuarto si falla ya puedo hablar oye lo primero que no es ni siquiera huepa tique que la está vendiendo es tu boleta estoy dando un ejemplo a mí no me importa cualquiera que la venda lo que te tiene que importar es que lamentablemente cuando se abrió la venta de boletas al minuto todas se vendieron que bueno al minuto todas se vendieron entonces que tú le dejas al que no pudo comprar una boleta que no vaya ah pero wow joan cuando tú te quieres poner bruto tú te pones que no vaya no tú que se pone que se pone que no vaya como una vaca en medio de la vía que no vaya yo no me intenté hablar ahora ya yo no me voy a hablar ok yo entiendo yo quiero entender a joan que debe de haber una quizás regularización en el proceso del mercado negro que no haya no eso no es lo que él dice no 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 es lo que dice es lo que dice básicamente tú te vas a ver el nivel no no déjame explicar que tú lo quieres ayudar pero yo tengo que explicar lo que joan dice joan dice simplemente no ofrezcan ninguna medida de seguridad para la venta de boletas y solamente la vendan ustedes ¿me entiendes? ah no es medida de seguridad cuando tú compras boletas ¿cuál es la medida de seguridad? te llega un correo de la boletería y te dice en caso de queja mire este número devuélveme el correo ok yo voy a decir algo gracias joan es un radical en este momento y tienes razón nosotros los demás miembros de este equipo no somos tan radicales y entendemos que como sugerencia las organizadores que son los dueños de la misma boletería porque es Simon Díaz el mismo dueño de la boletería tu boleta y toda la vaina que tenga le sugerimos ¿verdad? un landing page mira visto que pasó esto verifica tu boleta verifica tu boleta oye y llega eso fue lo que es lo mismo que yo de esa misma manera ahora que tú me hiciste entender no 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 yo estoy de acuerdo porque así mismo yo creo que la gente por ejemplo de Apple es una buena recomendación esos tigres que compran celular y lo envían por courriel por caribe pre a Santiago deberían Apple debería tener una página por ejemplo si alguien compró un iPhone lo que me mandó una piedra Apple se haga responsable claro no es que no sé claro escucha porque yo no compré de Apple no es que tú estás agregando estás como el consulta que estás agregando cosas que no hemos dicho si no lo compró del oficial usted se doyó no escúchalo escucha no tiene derecho a quejar es que no es quejar la boletería nunca pero escucha nunca debe cerrar la puerta cuando te hackean el whatsapp que sale un primo tuyo porque alguien te clonó el teléfono y te pide cuarto y tú lo transfieres tú le tiras Facebook sí pero espérate pero espérate pero espérate John escucha lo que yo quiero espérate ni Eric ni yo estamos diciendo que la boletería se va a hacer responsable estamos sugiriendo que se haga un landing page de verificación para que el lío el día del concierto no sea grande eso no fue lo que dijimos no es para que devuelva el dinero nadie va a devolver el dinero es para que en la entrada no haya un peo cuando la gente ay perdón cuando la gente vaya no importa si la gente vaya mira para todo el que compre su boleta sin importar a quien se la compre que sepa que va a entrar que sepa que su boleta va a ir buena si dime señores pasa algo con el tema de la boleta como también pasa con los tickets de vuelo y demás ajá si tú te compras una boleta un ticket de vuelo y eso se reporta como fraude automáticamente el vendedor digas a la boletería o el la aerolínea cancela ese vuelo cancela ese ticket exacto exacto muchas vueltas de esas de que ahora me lo están vendiendo se vendieron en el mercado negro fueron comprados con banal de chipeo entonces cuando ya llega el punto de que el banco reclama a la boletería mira eso es fraude o lo que sea la boletería deshabilita esa boleta o el código y por eso deja de funcionar no es que no es nada más que la gente copia y pega un copia o una boleta es que también hay más temas bancarios que pasan por detrás de la venta eso es una pregunta si te pasa ese caso tú entiendes que tú deberías de quejarte con el chipero que compró la boleta o con la boletería no con nadie con ninguno porque yo lo compré de forma voluntaria yo no puedo por un tercero gracias nadie ha dicho tú lo estás poniendo picante en sus comentarios para echar para echarlo en el juego 531 9650 buena a lo buena hello dímelo ¿qué te gustaría? el problema de la gente es que formate un día bueno como yo no tengo un poquito de radio cariño porfa como que digan bueno como yo no tengo boleta no me necesito y a ver qué va a hacer el mercado negro con toda esa boleta que compró exactamente que se la pasen por allá gracias lo cierto es que no estamos diciendo que se cancele ni nada estamos diciendo una sugerencia buena buena hello aleluya ojalá que no se me apague el celular anda la borra corre mira primero realmente no hay forma de que se cancele el mercado negro eso siempre tú no puedes controlar cuántas boletas vaya a comprar una persona ahora lo que yo sugeriría es que la boletería o la persona responsable que esté vendiendo la boleta se aproveche del mercado negro o sea que por cada reventa que tú hagas de esa boleta tú puedas generar una cantidad de dinero x y eso tú lo puedes hacer con cripto encriptando la boleta y que te mande como un nft o de alguna manera de esa y cada vez que la boleta se transfiera a ti te va a generar un fit ya entiendo de verdad como un nft me entendí pero que nosotros no estamos en contra del mercado negro ahora buenas que lo que muchachones que lo que camionero cuéntame tranquilo muchachos lamento decirle que joan tiene razón gracias toda la razón la tiene lo primero es que yo fui al concierto la otra vez de Wisin y Yandel y yo no compro boleta la boletería porque nunca hay yo la compro en mi mercado negro cuando yo paso ya que estoy adentro entonces entrego mi dinero lo segundo es que usted tiene que ponerse a pensar que los mercados negros no son que compran las boletas que tal si el mercado negro son los que venden las boletas también porque como rayos se van a acabar tan rápido si el sistema se puede caer eso es una teoría comparativa bueno es que óyeme ellos mismos pueden decir ok vamos a vender tantas boletas y tú tienes alguien ahí adentro que tú oye guárdame mil boletas claro ya se están separados entonces otra cosa la boleta tienen un número de secuencia que a ti te tocó por ejemplo el 10.511 ya el que te compra el 10.511 cuando va a falsificar la boleta sabe que ahí está el 10.512 el 13 el 14 el 15 y ahí la vende ¿me entiendes? pero si tú eliges un millón trescientos cincuenta mil y otro elige el 0.2 no va a haber forma de que así porque hay mucha cantidad de números así tú no la puedes ¿cómo te digo? falsificar así mismo y recuérdate algo el mercado negro siempre comienza desde adentro nunca desde afuera tiene que haber un contacto lamentablemente pero claro es la única forma es así mismo porque la gente entiende tú que estabas cinco minutos quedan cinco cuatro vas a abrir la boletería y que cuando abren se fue en toa y tú ni clic hiciste claro que eso está organizado yo te aporté que eso se sácame mil sácame dos mil sácame tres mil quedaron quinientos entraron quinientos y tú fuiste quinientos uno te jodiste no dudamos eso bueno estamos sumiendo buena dime y tampoco lo dudamos es simplemente repito para garantizar ya que hay una alerta de un fraude que no tiene que ver con el mercado negro ¿cómo tú sabes que no tiene que ver con el mercado negro? porque el mercado tú lo hablas como que fenatrado una asociación son gente random porque el mercado negro es que está organizado yo no sé cómo explicarlo pero está organizado entre ellos exacto y que tú quizás tuviste contacto con uno y le ha comprado Diego Letty y es seguro con esa persona vamos a decir que forma parte de ese entramado te entiendo pero lo que yo digo es que no lo pongas como que un ente que todo el mundo sabe donde queda y tiene una oficina principal en Acrópolis yo te voy a decir cómo espérate yo te voy a decir cómo mira en República Dominicana no espérate cuando son boletas físicas tú los encuentras siempre en la entrada de los conciertos o una semana antes del concierto tú los ves rodeando el lugar donde va a ser el concierto y de la boletería entonces como son físicas más fácil tú dices mira pero ese siempre está aquí ese está en todos los conciertos te lo digo porque el que es muy frecuente en los conciertos se da cuenta claro ahora como es digital esto y hay una voz de alerta de un influencer verdad de una situación la recomendación de Eric y Lidia entonces es que creen un landing page los organizadores verifica tu boleta para que te vaya tranquilo tu boleta porque si no fácilmente como el mercado negro es una locura ahora mismo por ser digital y cualquiera se convierte en mercado negro fácilmente el día de la entrada del concierto va a haber un lío una sobreventa buena eso que dice Lili tiene sentido o sea el tema de una página para ver la boleta tú no puedes culpar a quien vende por lo que hace por ejemplo tú no puedes decir a Chanel que tenga gente en cada barrio donde venden ropa claro porque ahora el mercado negro tiene algo fundamental o sea es oferta y demanda si la gente no compraste por fuera de la boltería eso no pasa ahora mismo únicamente ahora hubieran en el estadio tres gatos únicamente que fue lo que fue para comprar la boleta exacto ese es el punto no comprarle únicamente que no se le hagan la boletería sea digital o física fue únicamente a la boletería pues de ahí que pasen buenas y que hagan un lucro con ayer así mismo pero no va a ser así porque tú sabes que la gente quiere ir a los sitios obligados aunque sea a mercado negro bueno dime bueno los mismos distribuidores de las boletas ajá tienen un mercado negro ¿por qué? porque si la boleta te cuesta veinte mil pesos ellos deben de sacar obligatoriamente por detrás ese sería un buen negocio dos mil boletas más y venderlas dobles entonces todos los distribuidores todos los distribuidores hacen eso tienen su mercado negro para lo sea imagínate me encantó que lo compren el mismo día del concierto imagínate lo siguiente Joan Boletería Boletería es Joan tengo dos mil un concierto de Willy Colón dos mil boletas saco mil del supuesto mercado negro ¿verdad? pero soy yo mismo internamente con un par de tigres entonces en vez de venderte la dos mil te la vendo a cinco mil me gano impuestos no incluidos buena buenas noches ¿cómo ustedes están? estamos bien buenas noches Joan para poderte explicar yo creo que era necesaria mala palabra pero voy a hacer un esfuerzo yo creo honestamente que el mercado negro todo el mundo lo conoce es muy obvio que existe entonces teniendo eso en cuenta si a mí me venden una boleta si es un chiste perdí seis mil pesos pero si somos quinientos en una puerta te va a afectar aunque tú lo quieras maquillar como tú quieras tú de alguna forma tienes que saber que tienes que regularizarlo porque en tercera persona cuando se arma el peo se te va el batido el mercado negro entonces como que es muy inocente creer que no fui yo no me afecta él iba a la puerta gracias corazón eso es lo que estamos diciendo ¿tú crees que de todas esas boletas que se fueron en el mercado negro más del cincuenta por ciento en el mercado negro si yo no ¿tú crees que un concierto va a quedarse vacío porque el mercado negro no salió de ella? es que nunca se queda vacío lo que pasa es que yo creo lo siguiente que nos estamos debiando un poco todas las boletas del mercado negro que son oficiales que se compraron por la página de tu boleta o webatico donde sea son reales lo que estamos tratando del tema aquí para no debiarnos para ir finalizando es que hay personas terceros no ni siquiera en el mercado negro una gente inteligente dice ah tú quieres boleta pues déjame yo falsificarte una y te la mando y tú me pagas veinte mil tengo cien mil pesos con cinco estúpidos es un dinero fácil te metes un fotochola así la mando es lo que te digo o sea no ni siquiera tiene que ver con el concierto con la boletería con el mercado negro es que fuera del mercado negro hay un grupo de gente engañando a otras personas y lo peor es que cuando tú caes en el gancho de que te vendí un original a Somaili y Somaili te dice a ti te dice a él y le dice a la vaina ah pero yo ando vendiendo boletas yo te recibí una y ese es válida tú vas y me depositan todito en masa y yo me desapareco ya es lo que te digo es la facilidad está bien puede haber una página donde verifiquen eso está excelente pero lo que te digo puede que tú compres al mercado negro siempre ha sido fiable nadie ha dicho en el mercado negro me engañaron es con terceros con el amigo del amigo de mi amigo de mi amigo entonces eso es lo que tenemos que evitar y más cuando son boletas digitales es matar la física ¿entiendes? no pero la física tiene sus temas porque los saben falsificar pero ahora ellos tienen unas medidas de seguridad que uno ha aprendido a identificar está muy moderno así que nada los que tienen boletas reales de Bad Bunny disfrútenlo los que no tienen boletas reales pues vayan al destacamento y los que no tienen boleta verdad y quieren pasarla bien y no tuvieron boleta porque no le dio su gana porque no tenían cuarta por lo que sea recuerden que nosotros vamos a estar es el 20 y 21 21 y 22 el 21 y 22 perdón el viernes y el 20 no el 21 Dios mío el sábado el sábado ah el 21 y el viernes si y el 22 sábado si entonces el concierto es el viernes y sábado si yo entonces sigue los que no puedan los que vayan el viernes recuerden que estaremos el sábado para que continúe la fiesta los que no vayan ni viernes ni sábado recuerden que también estaremos el sábado en el colmado para aquellos que no ven al concierto el viernes se lo voy a dedicar a Bad Bunny ah o sea que tú vienes al programa ah no tú vienes pon música de Bad Bunny yo no vengo pon música de Bad Bunny el viernes para que los chigueres que no compraron la boleta se sientan en tu computadora prende Spotify señores venimos ahora luego de esta pausa no te quites esto es Cultura Radio venimos con Cultura a ti te educa y Laura de Somali no te muevas así es soy ay 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 ay